suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando del partido que jugaron el real madrid ayer contra el valencia y que han empatado a dos y que a estas horas sigue dando mucho que hablar por cierto hay que aprovechar el tropiezo de real madrid ayer no podemos fallar hay que ganar sí o sí esta noche contra el atletic club por lo primero yo no entiendo la polémica no sé dónde está la polémica es que no veo la polémica el gol está bien anulado porque el árbitro ha dejado claro que después del córner iba a pitar y es lo que ha hecho ni más ni menos cuando braín centró el árbitro pitó antes del remate de bellingham el árbitro ya pitado al final del partido un bellingham como sabemos fue expulsado al final del partido por gil manzano por decirle fucking gol que luego vamos a desmentir y retratar a ancelotti el señor ancelotti es un señor lo vamos a retratar y que no se preocupen los madridistas que bellingham va a perder como mucho un partido pues bien la presa cavernaria culpa hoy al barça de su tropiezo ayer los ataques de la porta y xavi marcan un antes y un después es decir o me dejas robar y atracar o el barça tiene la culpa vamos ahora a desmentir lo que han dicho ayer en canal real madrid referente al gol bien anulado de bellingham en el área pequeña ha rematado bellingham al final del partido el árbitro en todo caso es insólito claro si tú pitas el final pítalo antes de que le llegue el balón pero no esperes a que el jugador pítalo cuando rechaza la defensa pero claro lo pitas cuando ya el balón ha salido de la bota de braín está en el aire para el remate de bellingham que hay un dato importante se añaden siete minutos en esos siete minutos también se se tira hugo duro y pita gil manzano el penalti que le avisa al bata ahí se pierde tiempo tres minutos correcto no se prolonga lo suficiente y en ese en ese tiempo es donde llega el gol del real madrid de bellingham que tampoco sube el marcador se lleva el silbato gil manzano a la boca cuando braín ya ha dado el centro a bellingham bueno la primera parte que había hecho bien gil manzano se ha complicado en la segunda y con dos jugadas realmente que marcan su arbitraje una es el penalti que pita que luego era amorosamente claro que no había habido nada y le tienen que corregir desde el bar un penalti a favor del valencia que no era insistimos por cierto también hay que decirle a hugo duro y a ese tipo de jugadores que exageran y que provocan que están están colaborando para que los colegiados se equivoquen y luego en la última jugada pues evidentemente si tú permites que la jugada siga y que se centre no puedes luego en el momento del que balón está en el aire pitar el final del partido si lo pitas antes de que la jugada continúe porque el rechace hay dos rechaces en ese saque de esquina si tú permites que se entre el balón luego no puedes pitar cuando está en el aire lo habéis escuchado no cuando estaba rematando bellingham gil manzano pitó el final dice hay que tener ya vamos a escuchar lo que dijo el señor angelotti es un señor como sabemos sobre el gol bien anulado del madrid y la expulsión de bellingham vais a flipar vamos a morir en directo en carusel deportivo quiero preguntarle por la última jugada el gol que ha marcado bellingham y gil manzano lo ha anulado qué decir no hay mucho que decir creo que ha pasado algo inédito porque creo que después del rechace hemos tenido la posición creo que la jugada tenía que parar cuando el valencia entraba en la posición del balón es algo inédito nunca me ha pasado pero no hay nada más que añadir sí después nos ha molestado la roja bellingham porque no ha dicho ningún insulto ha sido bastante obviamente era un poco de frustración le ha dicho en inglés it's the fucking goal era la verdad lo todo lo que hemos pensado hola carlos buenas noches miguel ángel día hace en directo para el tiempo de juego de cope estás quedado hablando con el árbitro al final incluso has quitado de en alguno de estos jugadores qué explicación te ha dado de lo sucedido sólo esto creo que sea el pita cuando ahora el portero de valencia rechaza el balón más ha dejado continuar hemos tenido la posición ha seguido teniendo la posición creo que ha hecho un error primero estamos viendo que ancelotti miente 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 y lo sabe porque sabe que el gol de bellingham ayer fue bien anulado el árbitro lo dejó claro que iba a pitar después del córner y es lo que ha hecho y luego dice que fucking gol no es un insulto te viajas hacia el árbitro y le dices fucking gol que quiere decir esto es un puto gol en la cara del árbitro y para ancelotti pues no es un insulto tú vas a tu jefe y le dices estas son mis putas vacaciones esta es mi puta nómina este es mi puto día libre y no es un insulto claro tú vas a tu jefe le hablas así pues como no es un insulto pues cada uno puede hablar a su jefe de esta manera es que es flipante como estos cavernarios no paran de hacer el ridículo y ahora sigamos con el temazo principal como sabemos el barça ha sido con el casting de enteradores para la próxima temporada se está hablando de muchos nombres el último de cervi también se habla de thomas tuchel sin embargo el gran favorito sigue siendo el ex enterador del bayern hansi fli atención bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que el barcelona está jugando al despiste con hansi fli y que el verdadero tapado para sustituir a xavi es un verdadero genio está haciendo un brutal trabajo con su equipo esta temporada tiene unos números extraordinarios incluso mejor que el mismísimo pep guardiola y me estoy refiriendo a nada más y nada menos que al espectacular entrenador del valle leverkusen xavi alonso la misma fuente afirma que el barça está en plenas negociaciones con él es el verdadero tapado del club su padre perico alonso fue también futbolista del barça y el gran objetivo de nuestro presi es traerlo la próxima temporada junto con la estrella alemana del valle leverkusen florian uric sinceramente creo que si el barça finalmente logra esto va a ser una gestión y una operación extraordinaria estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos